Bajaron una avioneta de la sierra de guerreros Se lo albertí comandante porque no piso el dinero Los que venían del gobierno cayeron a un voladero Si el tato estaba amarrado porque se me hizo pa' atrás Lo que usted me había pedido yo se lo vi a pagar Le dije a Kika bestea o solito se borca Ya le bajé la avioneta Que mi hierba iba a quemar Vamos haciendo el arreglo para poder trabajar Si no ya vaya rezando porque lo voy a matar En toda esta ranchería tengo mucha gente leal Que cuando ven al gobierno luego me van a avisar Por eso para agarrarme todavía van a sudar Tengo por toda la sierra gente muy bien preparada Con armas de alto poder que no les asusta nada Ya te bajé una avioneta Las pruebas están bien dadas Señores ya me despido Señores ya me despido De las sierras de guerreros Ahí le mandó comandante Una bolsa de dinero Nunca de pasos pa' atrás Le puede costar el cuero No se heroin No se lo hagan No se lo hagan Gracias por ver el video.